Bienvenido al programa de Peter, estamos aquí de nuevo con Carvelo, que vamos a hablar sobre juegos indies, el mundo de los juegos independientes. Está ahora muy de moda, es tendencia absoluta, el mundo indie de los últimos dos años han pegado un gran subidón. Sí, sí, han pegado un golpe encima de la mesa. ¿Qué es un juego indie? Bueno, aparte de que es un juego indie, yo creo que el rejuicimiento de estos juegos, siempre hubo juegos indies, pero yo creo que ahora mismo los juegos indies son tan valorados porque ahora mismo creo que la industria del videojuego, los triples A, están un poco, o sea, no hacen, quitando a lo mejor Rockstar con Red Dead Red Dead 2 y un poco Nintendo cuando saca a lo mejor un Zelda o un Mario y demás, no hay una industria de videojuego que pula mucho los juegos. O sea, yo los juegos salen ahora mismo, salen con poco mimo, yo creo que no hay los triples A a las que... Llaman triple A muchas cosas. Bueno, se llama triple A, un juego que tiene un desarrollo costoso. O sea, un juego que un estudio ha dejado una pasta en hacerlo y normalmente pues que han participado 100, 200, 300 personas en su desarrollo. A partir de 100, 150 yo creo que ya sería considerado un triple A. O sea, un Assassin's Creed. Exacto, sí, sí. Cosas con un desarrollo. Un The Witcher. Sí, con un desarrollo y tal. Un juego indie, pues hablamos a lo mejor que puede hacerlo una persona. O un grupo pequeño. Hay casos de una persona. O un grupo pequeño de dos, cinco, diez personas. O sea, es todo lo contrario a un triple A. Exacto. Y luego son eso, poca financiación, costes reducidos. Normalmente lo que hacen es siempre tirar de... A lo mejor... Por eso a mucha gente no les gustan los indie, porque suelen tirar de a lo mejor de... Tienen un apartado gráfico muy espectacular, dando a lo mejor el... ¿Cómo es el Hellblade? El de... Bueno, hay excepciones, claro. Hellblazer... ¿Cómo es? ¿El Hellblazer es...? Sí, bueno... Sí, el de la... El de Ninja Theory, creo que son... No, Team Ninja. Team Ninja. Team Ninja. Que, por ejemplo, sí tiene un motor muy gráfico, un gráfico muy potente. Lo normal suelen ser juegos en 2D o con un 3D muy similar, pero luego después tienen una jugabilidad y una historia muy buena y es, sobre todo, por donde entra la gente y donde engancha. Y bueno, hay un montón de ellos y, bueno... De hecho, Nintendo con la Switch... Está apostando mucho por los indie. Pero es que es lo que le queda, también. Claro, hombre. Es que ahora mismo Nintendo no tiene lanzamientos a medio plazo, entonces... Y otra cosa también. Ahí Steam es importante porque Steam es la que le da la distribución a todos estos juegos, que de otra manera igual seguramente no... Claro, estos juegos... Estos juegos también... Un juego hecho por 5 o 6 personas y sin una public... O sea, una persona... Una empresa que lo... Que lo publicite, que lo sate, que lo... Que lo edite, pues muchas veces a lo mejor pues se quedan... Bueno, en nada. No llegan a buen puerto, no se publican. Pero ahora, por ejemplo, con Steam o con publicadores, por ejemplo, de Baller Digital, que son los que más están apostando por este tipo de juegos, pues son los que sacan el juego al mercado y, bueno, hay una cantidad de juegos ahora mismo indies. Bueno, pero... ¿Por qué también queremos hablar un poquito de... De los juegos indies? Porque ha habido un juego este año que se llama Celeste. Que ha marcado... Que ha sido un hito porque ha estado nominado a juego del año. Sí. Entre los 5 mejores juegos del año hay un juego indie. Estuvo nominado por los Games Awards. Que son... Bueno, no es la primera vez también. Sí. Porque yo creo que el Ori... El Ori también le pasó hace un par de años. Sí. Que el Ori también sería un indie, aunque por ejemplo, tiene detrás a Microsoft que lo publicita. Pero bueno... Exactamente. Es lo que te voy a decir. Ori es un poco un caso intermedio. Sí. Porque empezó siendo indie, pero después lo acabó terminando con ayuda de... Microsoft. Microsoft. Pero bueno, lo importante... A ver, Celeste lo importante que tuvo es eso. Que fue... Es un juego indie que ha tenido unas ventas muy buenas. Ha tenido una recepción tanto en prensa especializada como en prensa no especializada. O youtubers, Twitter y demás. Gente del mundillo de las redes sociales. Ha tenido un respaldo muy muy importante. Y lo que dices tú. Ha tenido en los Games Awards y en varios premios. O sea, en varios premios que se conceden a lo largo del año. Un recibimiento muy 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 bueno. Y a ver, yo no lo tengo pendiente para jugar para Switch. Yo lo he jugado mucho. Yo lo juego bastante. Puedes comentar seguramente tú bastante de él. Sí. Matt Thorson y Noel Berry, que son los creadores de esta pequeña maravilla. Y bueno, pues consiste en que la protagonista es una tal Madeleine, que quiere subir la montaña celeste. Y básicamente trata de eso, pues porque quiere subir ahí una montaña. Es de los creadores del Towerfall, que es otro juego así un poco de ese estilo. Y lo que pasa es que es el típico juego de retro, pixelar, que tiene ese pixelado y tiene ese tipo Super Nintendo, que buscan eso, ¿no? Y sacado por Matt Makes Games. Además, por cierto, hace poco este hombre canceló un juego que tenía pendiente, que era el Skyntown, que era por un problema de diseño sin solución. Que estaba un juego que era muy esperado y parece ser que por algún motivo la acaba de cancelar. Así que lo sentimos. Y dice, bueno, celeste lo hay en físico hace poco. Y tiene ese aspecto como de Super Meat Boy y tal. Bueno, es un juego bastante lineal, general. No es como el Orion de Blind Forest, que es bastante abierto en general. No es un Metro Ibania. Por ejemplo, el Orion es más tipo Metro Ibania, que tienes que mover en un mapa y dar vueltas. Este es más plataformero, tipo como un Super Mario. Lo que pasa es que es una cosa un poco especial, porque tiene partes de puzzle, partes de escapar, partes de jugar, pero es jugar mucho con las mecánicas. Tú tienes que ir de un punto a otro y tienes que utilizar las mecánicas del dash, del salto doble, agraparte a un sitio para después que pase a una plataforma. O sea, es medio puzzle, medio arcade. Y es un juego que vas a morir millones y millones y millones de veces. Bueno, yo creo que eso es una temática en todos los juegos ahora indie. Yo creo que en todos mueres muchas veces. O sea, es en plan de la mecánica de aprender por repetición. Exactamente, sí, sí. Casi todos los juegos indie, porque he jugado, tienen esa mecánica de aprendizaje por repetición. Entonces, lógicamente, para repetir tienes que morir y volver a empezar. Después tiene lo que es el lado B, que son las mismas pantallas, volver a hacerlas desde el lado B, que es aún más difícil. Que eso tiene cojones también. A lo de las... Cogiendo las fresas, ¿no? Cogiendo las casetas, ¿no? Sí, unas fresas también. Sí, unas fresas o unas casetas. No sé, sí que tienes que coger algo, no juego. Ya os digo que tengo peligro a... Después, cada capítulo tiene como una temática distinta. Hay un momento dado que tú coges y te encuentras con un espejo y sale como el lado malo de la protagonista y te va persiguiendo por ahí. Tienes que huir y va toda hostia. Y te esquivando y es jodido. Es bastante jodido. Otro de los puntos importantes es la música que tiene, que también estuvo nominada. Sí, también estuvo nominada. Dicen que es muy buena. Esa música típica de los 16 bits. Sí, de MIDI, música MIDI de 8 bits o de 16 bits. 16 bits con su... Está muy chula esa música. Pues otra de las cosas que tiene que tener como minijuegos dentro, entre ellos el Pico 8, que es en el que está basado. Un juego que lo incorporaron en el capítulo 3 como minijuego. Y básicamente es un juego desesperante. Que hablando del Pico 8, que es un juego que se hizo en 4 días, por cierto, el Pico 8, digamos que Celeste es una reimaginación de este Pico 8. Que es la misma idea, llegar hasta arriba. Cada capítulo tiene una temática distinta y se tarda más o menos sabiendo hacer las pantallas bien o uno que sea decente haciéndolo. Yo no fui capaz de terminármelo 5 horas sin llegar a la cima. Un cortito. 5 horitas, eh. Pero bueno, yo no lo conseguí acabar, eh. Me llegué sobre la tercer nivel o sobre la tercera parte y hasta allí llegué. Porque después ya a mí la sombra me mataba así. Es que me masacraba. Y tiene un bonito pixel art. Y lo que decías tú que está en físico. Está en físico desde hace poco, a principios de este año. Y fue una edición que sacó Limited Run, que es una empresa, no sé si es americana, que saca juegos indie o juegos que no tienen distribución en físico sino digital. Y lo sacan físicos pues para videoconsolas y PC también. Porque este por ejemplo creo que también salió para PC. Suele sacar siempre una edición coleccionista y una edición normal. Y la verdad, después hay otros chicos también, que estos si son ingleses, que no recuerdo el nombre, que también sacan también bastante Signature Edition. Signature Edition también sacan juegos, eh. Juegos también indies, en fin. Hay como dos o tres compañías, cuatro o cinco compañías, que se dedican a que sacar juegos indies o que no tienen distribución por los canales habituales, tiendas, grandes almacenes, sino directamente vas a ellos, les pides el juego. Bueno, les pides el juego no. Pulsa Candice, vamos a sacar este juego en febrero, mil unidades. Haces la pre-order. Cuando salen las mil unidades y se venden las mil unidades, pues la gente que si queda alguna unidad suelta, pues la venden. Que no, pues... 14,99 vale ahora mismo. Eso sería un tema. 14,99 vale la edición digital. La edición física creo que vale sobre unos 29, 30 euros. Y la coleccionista, 60. Pero la coleccionista venía con una bonita... Creo que viene con un... La banda sombrada en cassette. Anda, curioso. Creo que la edición coleccionista creo que no se venía con... Que eso sería un tema para discutir. El tema de... ¿De verdad hace falta sacarlo en físico? Sí. Sí, porque es un tema de coleccionismo. O sea, es en plan de... ¿Por qué la gente todavía sigue comprando vinilos? Bueno, es una buena pregunta. ¿O por qué la gente compra los cómics o los libros habiendo tablet? Bueno, pero los libros sí... Pero los libros sí, los videojuegos no. Es un... No sé. A mí me gusta todo en físico. Por ejemplo, tengo una tablet para... Me bajo alguna... Lo reconozco. Me bajo alguna cosa que no me da mucho y no quiero tenerla. Y me la bajé para leer en la tablet. A mí me gusta comprar los cómics y tenerlos en estantería. Y los juegos en otra estantería. Yo valoro mucho los físicos. Bueno. Pues acabamos con el programa de hoy. Nos vemos próximamente. Gracias por escucharnos. Suscríbanse. Hasta la próxima.